A mediados de la década de 1980, un hombre fue llevado a la sala de urgencias del hospital Sedar Sinai en Los Ángeles, debido a que sufría de un intenso dolor y sangrado intestinal. Resultó que insertado en una cavidad suya en la que no debería estar, se encontraba un Gervil, un pequeño roedor, que llegó ahí producto de una práctica pervertida en la que el sujeto tomaba parte. Ese hombre era el actor Richard Gere, o eso decía el rumor. En esa época intentaron adjudicarle dicha leyenda urbana a varios famosos, pero quedó adherida a Gere por buena parte de su vida. Imagina estar en el apogeo de tu carrera con filmes como Mujer Bonita o Reto al Destino y lo primero que menciona la gente al hablar de ti es que te gusta alojar roedores en tu trasero. Estúpidos tabloides y prensas amarillistas. Tal falsedad no solo fue motivo de bromas en otros programas. Sino que en Los Simpsons fue la inspiración para el oscuro secreto que Troy McClure guardaba. El equipo creativo se preguntó, ¿qué podría ser más enfermizo o retorcido que tener un fetiche con roedores? Dada la aparente imposibilidad del asunto, pues con peces. A diferencia de Gere, Troy se encontraba en el crepúsculo de su vida actoral. Sus años como estrella habían pasado, algo que ya sabíamos gracias a su frase característica tal vez me recuerden, y fue reducido a presentar infomerciales, videos educativos y eventos. Algunos dirán al menos tenía empleo, y es cierto, pero la mayoría de personas que han alcanzado la fama buscan mantenerla o recuperarla a como de lugar, y McClure encontró su oportunidad en una solitaria empleada de la oficina vehicular. De ahí el título del episodio en el doblaje, El sueño de amor de Selma, porque ella se dio cuenta que aquel romance no era más que una ilusión, un espejismo. Mientras tanto el nombre original, Un pez llamado Selma, no solo es un guiño a la misteriosa predilección de Troy, sino una alusión al filme, un pez llamado Wanda, comedia criminal de 1988 en la que uno de los personajes es aficionado a los peces, no al nivel de Troy claro está. Este fue el único episodio hecho para la serie por el autor Jack Bart, aunque su libreto fue reescrito por el equipo creativo. Historia que se repitió a lo largo de su vida ya que Bart escribió un buen número de guiones que jamás se produjeron, hasta que en 2019 a sus 62 años por fin lo logró con el filme Yesterday, ese en el que un tipo sufre un accidente y despierta en un mundo en donde solo él recuerda que los Beatles existieron y se hace popular interpretando sus canciones. No obstante, el autor Richard Cortis se llevó el crédito principal por la autoría del guión de esa película, y Bart quedó con una mención secundaria. ¡Qué mala suerte! Y es algo poético la verdad. Bart y Selma se parecen ya que otros los usaron para su propio éxito, y en Yesterday alguien se hace famoso a costa de las canciones de los demás. Ven el patrón que se forma. También debo mencionar que a pesar de la ligera indirecta de este capítulo Richard Geer no se ofendió y participó en el programa años después, promoviendo sus creencias budistas, las cuales Lisa adoptaría. El episodio comienza con los Simpsons viendo una película que reemplazó a un juego de béisbol interrumpido por la lluvia. Una similitud interesante es que hace años cuando había un hueco en la programación de uno de los canales nacionales de mi país, solían rellenarlo con los Simpsons. En la vida real, Los Muppets no tuvieron su primer filme hasta 1979, pero en El Mundo Amarillo hubo uno que lo precede, Los Muppets en el medioevo, última película en la que actó Troy McClure hasta ese entonces. En vez de Lancelot, su nombre en ella era Lysalot, o Miente Mucho, un anticipo de lo que ocurriría en esta historia. Su coestelar, Diane Cannon, sí compartió pantalla con Los Muppets en su serie de televisión. Mientras que Homero naturalmente se deja llevar por los extraños rumores sobre el actor, Marsh lo defiende diciendo que es todo un caballero. En el doblaje, como Ricardo Montalbán o Antonio Banderas, a este último lo vuelven a mencionar más adelante, o casi. En inglés lo compara con Bing Crosby y John F. Kennedy, dos personajes que no tenían la mejor reputación. Creí que la parte en donde Troy conduce desordenadamente fue reciclada del episodio Homero el Malo, específicamente de retrato de un pervertido, pero al ponerlas lado a lado se nota que los fondos son distintos. Solo el movimiento del auto es similar. Troy conduce un DeLorean, auto inmortalizado por volver al futuro, cuyas puertas se abren hacia arriba, algo que Gorgory aprendió con dolor. Al menos recibió un soborno de Troy, ya que este se negó a usar sus lentes parecidos a los que Bart usó aquella vez que lo transformaron en un ñoño. Tanto la producción original como el doblaje tuvieron que trabajar tiempo extra para idear todas las parodias de películas en las que trabajó Troy, las cuales se reducían a un par por episodio, pero aquí llevaron ese chiste al extremo. Las pongo en pantalla para no listarlas todas, así que pausen si es necesario. Cuando los mafiosos dicen que alguien fue a dormir con los peces, usualmente es un eufemismo para el acto de echar a alguno de sus enemigos a ahogarse en el fondo del mar, pero lo que dice Tony para referirse a Troy era literal. El deseo que Selma mencionó en voz alta se hizo realidad. Una celebridad visitó su lugar de trabajo y para su fortuna este aprovechó su estatus para que aprobaran su examen de la vista, a cambio de una cena. No digo que todos ellos lo hagan, pero ¿cuántas estrellas no sacarán provecho de su fama para zafarse de sus problemas? Cuenta la producción que en las paredes del Jardín del Pimiento pusieron retratos de todos los actores invitados y famosos que habían aparecido hasta ese entonces en el programa. Y los vamos a listar todos. El número uno es Tito Puente, maestro de... No, 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 no voy a hacer eso otra vez, necesito un par de años para superar el trauma. Cuando parecía que Troy había saltado su deuda con Selma, llama la atención de los paparazzi por dejarse ver con una acompañante humana, y por primera vez en mucho tiempo está en boca de todos por algo que no es un rumor. Tal vez esos rumores de los pescados sí son ciertos, ¿no? Cambio del doblaje debió ser no son ciertos, mostrando que esa mega foto comenzó a cambiar la opinión del público, al punto de que su agente, Danny Pérez, lo vuelve a llamar después de muchos años. En inglés su nombre es MacArthur Parker, referencia a la canción MacArthur Park, compuesta por Jimmy Webb e interpretada por varios artistas. A este personaje le dio voz el actor Jeff Goldblum, quien tuvo que grabar sus líneas dos veces, no porque su trabajo les disgustará a los productores, sino que Selma y Troy hablan más lento que otros personajes. Como consecuencia, el capítulo se extendió a 28 minutos. Goldblum también suele hablar pausado, por lo que hizo una segunda toma con líneas más veloces. Troy vive en una réplica de la Quemosfera, casa de arquitectura moderna ubicada en Los Ángeles y usada en filmes como Doble de Cuerpo, de 1984. Impulsado por la llamada de su agente, Troy invita a Selma a una segunda cena. Pero un día salí con una estrella de cine, y fue la noche más maravillosa de mi vida. En donde las indirectas pasan volando por encima de su cabeza. Ah sí, ¿quién fue? ¿George Seagal? Dicen que toca el banjo. Sí. Se refería a ti, tonto. La gente no reaccionó así porque saliera con George Seagal, sino por el cigarrillo. Algo exagerado, pero tampoco me gusta que fumen en los restaurantes. Lo divertido es que más adelante, luego de casarse con Troy, el mismo camadero que le pidió retirarse le ofrece un cigarrillo. Típico de tratar diferente a una celebridad y a su familia. Yo pedí una cena, no una enfisena. El nombre de esa enfermedad pulmonar es enfisema, con M, pero el cambio era necesario para el comentario sarcástico. Selma creyó que había arruinado la cita, pero Troy comparte su hábito cancerígeno. Y más adelante, en medio de un autocinema a punto de ser demolido, proyectando una película barata e inundados por humo de cigarro, le pide matrimonio. Algo que ella acepta de inmediato, después de todo este es el sueño de toda mujer. Troy no solo obtiene una compañera para su moderno hogar, sino un papel que representó el momento cumbre del episodio. El estelar en par en el planeta de los simios, me quiero bajar. Un segmento que no estaba en el guión original de Jack Bart, sino que fue un trabajo colectivo del equipo creativo. Su título fue inspirado por otro musical, Padre en el mundo que me quiero bajar, de 1961. Uno de los showrunners de la época, Josh Weinstein, propuso hacer una parodia del tema Rock Me Amadeus de Falco, llamada Rock Me Dr. Seus, este último uno de los antagonistas del planeta de los simios, de la cual el musical sigue la historia original de 1968. El personaje de Charlton Heston era un astronauta que al parecer viajó a un planeta invadido por simios antropomórficos, los cuales se sorprenden al notar que el humano puede hablar. Seus lo acusa repetidamente de estar loco, y al final el humano se da cuenta que el planeta era la Tierra, pero en el futuro. Uno de los mejores momentos musicales vistos en este programa. Este tipo haciendo la caminata lunar atrás merece un premio Tony o lo que sea que les den a las estrellas de Broadway. En medio de su despedida de soltero, un ebrio Troy le confiesa a su futuro concuñado los motivos por los cuales contraería nupcias con Selma. Aunque a Homero le chocó la revelación, en vez de interrumpir la boda en el momento oportuno, tararea en su mente la melodía del tema Rock and Roll Parte 2 de Gary Glitter, usada frecuentemente en eventos deportivos y recientemente en el filme del Joker, en la escena en donde baja por las escaleras. Solo sería luego de la boda que le contaría a Marsh, y lo hace de una forma tan casual como si no tuviera importancia, más aún cuando se lo dice a la hermana de la recién casada. Hablando de eso, en la ventana del DeLorean en vez del tradicional recién casados decía recién arruinados, la diferencia que hace solo una letra y otra señal de lo que pasaría. El protagoitia que el reverendo menciona como uno de los apellidos de Selma es la traducción que el doblaje le da a The Williger, apellido de Bob Patiño. En el hotel donde se hospedan esa noche también recibirían a la cantante Cher, quien tenía 50 años en 1996, y al ganador de un concurso para pasar un día con ella. ¿Hubieran participado ustedes? Troy no se siente muy a gusto con su boda, pero el agente le comenta de una comedia que le ofrecieron coprotagonizada por Lorenzo Banderas y Antonio Lamas, trueque de nombres entre esos dos actores. En inglés nombra a Rob Lowe y Hugh Grant, quien por ese entonces pasaban por sus propios escándalos sexuales, sin criaturas marinas de por medio. Sin embargo, el prospecto de tener el papel secundario en la siguiente película de McBain motivó a McClure a continuar con su mentira. Por otro lado, Marsh y Patty intentan hacer entrar en razón a Selma, pero esta las acusó de envidiarla. ¿Y tú estás atada a un hombre que tiene que bañarse para llegar a...? Llegar a ser un aragán, debió decir, como que se les acabó el tiempo en el doblaje. Selma sabía en el fondo que su matrimonio era una farsa, algo que Troy confirma sin mayor reparo. Ella se dejó llevar no solo por su vulnerabilidad, sino por el hecho de que una celebridad, aunque fuera de antaño, que recibe la atención de miles de personas, le brindó su atención a ella, aunque por los motivos incorrectos. Y también notó el desinterés de Troy, pero como es el caso de muchas personas solitarias, se aferró a creer que esos pocos momentos agradables que le brindaba pesaban aún más. En el doblaje Selma le cuestiona si es raro, pero en inglés le pregunta directamente si es gay. El resto del diálogo es el mismo, afirmando que sufre de una anormalidad romántica, lo que apunta a que los rumores con los peces son ciertos. Es oportuno que Selma vista en esta parte como Marilyn Monroe, con Lunar y toda la cosa, ya que esa actriz también pasó por una serie de desencantos amorosos. A pesar de eso, Selma continuó viviendo esa mentira también, y es que con todos sus matrimonios siempre ha existido un pero. Pero quiere asesinarla, pero no la amaba, pero él era muy viejo, pero ella era solo su amante, pero… ¿cuál fue el problema con Discuesto? Según lo que hemos visto parece que él está obsesionado con ella, puede que fuera demasiado abrumador para Selma. También se casó con Lionel Hutz, algo que pasó desapercibido debido a una omisión del doblaje, pero eso ustedes ya lo sabían, ¿verdad? El problema ahí pudo ser que ella no toleró los líos ilegales del abogado. ¿Saben por quién más me sentí mal en esta situación? Por Patty. ¿Qué pasa? ¿Ya no te diviertes conmigo? Es cierto que es grato tener a un familiar con el cual nos llevamos bien y podamos compartir nuestras vidas, pero hay cierto tipo de afecto que ellos no pueden proveer. Y por favor no vengan aquí con sus comentarios extraños, suscriptores de Shelbyville. Casi siempre era Patty la que debía quedarse sola con las aventuras amorosas de su hermana, pero habiendo salido del closet ya tiene mayor libertad para compartir su vida con alguien más. Por cierto, ¿sabían que Troy también salió con Patty? Ocurrió un año antes de este capítulo, en el libro de bromas de Bart Simpson, una pequeña colección de cómics de una o dos páginas por historia. Patty respondió a un anuncio clasificado de Troy, intentó sorprenderlo con uno de sus extravagantes vestidos, hizo que le sopara los juanetes y le mostró el arte que dibujaba. No debería extrañarnos que el actor no la volviera a llamar, por más de un motivo. En ese mismo cómic, Selma salió una vez más con Barney, y la cita fue ligeramente mejor que la primera, pero tampoco recibió una llamada de vuelta. Troy recibe su estrella en el camino de la fama de Hollywood, reemplazando a la del actor de cine mudo, Buster Keaton. Prometió que Selma también tendría una a su lado, amenazando a la de Laszlo Panaflex, que suena al inventor del modelo de cámaras Panaflex, pero es un nombre ficticio. La primera vez que vi el episodio quedé con la duda de si alguna vez habían removido estrellas de ese lugar. Muchos años después supe la respuesta, gracias a que salió a la luz el tema con las controversias de Bill Cosby o Kevin Spacey, de los cuales pidieron que los retiraran del camino de la fama. No obstante, de acuerdo a su comité organizador, una vez se pone una estrella, quedará ahí para siempre. Para que Troy asegure el papel en McBain 4, su agente insiste en que debe seguir sacudiendo jaulas en las revistas de celebridades, formando una familia. No está lejos de lo común que los famosos usen su vida personal para impulsar su carrera, con el fin de mantener su nombre en la mente del público, a veces de formas tan descaradas como esta. Pero esa fue la gota que derramó el vaso para Selma. Traer un hijo a vivir con una pareja sin amor es demasiado. Por motivos como ese y porque su reloj biológico avanzó al límite fue que adoptó a Link más adelante. Selma abandona a Troy con su dignidad, su frente en alto y una frase devastadora. Así se hace. Por cierto, las iguanas no hacen ese ruido. Es una oveja, eligieron ese efecto de sonido por ser más gracioso. En lugar de aceptar el rol que quería, Troy se embarca en su propio proyecto, un ridículo filme que solo Fox podría financiar. Después de todo, díganlo todos conmigo, esos compran lo que sea. Según los comentarios del DVD, esta no es una parodia de un filme específico, sino una alusión a aquellas películas artísticas surgidas en la década de 1970, muchas de las cuales destruyeron o ralentizaron las carreras de sus actores, y en este caso hizo lo mismo con la de Troy, ya que regresó a su lugar como presentador de programas y videos de segunda categoría, y nunca volvió a protagonizar algún episodio. Algunos aspectos de su personalidad, como su excentricidad y su egocentrismo, fueron transferidos a Zapp Brannigan en Futurama. Eso es algo que diría Zapp. Como sabemos, el personaje fue planeado para Phil Hartman, voz de Troy en inglés, antes de su inesperada muerte a manos de su esposa. En los cómics, Troy cumplió el mismo papel que en la serie, con un par de excepciones. Cuando Lisa se hizo famosa por publicar su diario como libro, con ayuda de Skinner y Bart, Troy la acusó de haber plagiado su autobiografía. Lionel Hutz se ofreció a llevar su caso, siendo esta la única vez que los dos personajes interpretados por Phil Hartman interactuaron. Una lástima que eso no ocurriera en el programa. Aunque fuera retirado de la serie, Troy hizo apariciones cada vez más esporádicas en la versión impresa, con la última siendo en 2017, presentando un programa en el que le ayudó a Moe a encontrar su pareja perfecta, con ayuda de Brenda, la robot del amor, la cual se ve sospechosamente familiar. Por cierto, la pareja perfecta de Moe es el frasco de huevos en salmuera. En las escenas omitidas vemos que antes de que fueran a visitar a Troy y a Selma, de camino en el auto, Marsh le pide a Homero un favor. Él le responde, te lo digo de nuevo, no puedo conducir a 55, lo cual no solo se refiere al antiguo límite de velocidad de 55 millas por hora que existió en Estados Unidos por algún tiempo, sino a la canción del mismo nombre de Sammy Hagar. Pero lo que Marsh quería pedirle era que le hiciera una despedida de soltero a Troy. Enfadado, Homero se pregunta por qué querría pasar una noche bebiendo junto a sus amigos y viendo películas para adultos, y luego de darse cuenta de su error cambia de opinión y le dice a Marsh que le debe una por el favor. La despedida de soltero no consistió solo de Homero y Troy bebiendo como se vio en el capítulo. Otros ciudadanos asistieron, incluyendo a Apu, que le comenta a Troy recordar verlo en un par de filmes de Bollywood. El abuelo fue el encargado de llevar la película que verían, la cual solo era una secuencia de gente en un campo nudista, a lo cual todos se quejan. Y por último, luego de la noche de bodas, vemos que Troy durmió en una pequeña réplica de su cama cerca de la original. Con excepción de esa última escena, esta es otra de esas ocasiones en las que me pregunto por qué rayos las demás llegaron a animarse. Supongo que resultaban más graciosas en el papel. Siempre hay un riesgo en darle de golpe una caracterización más profunda a un personaje que conocíamos solo por una frase. Pero en el caso de Troy McClure quedó evidenciado que los escritores de verdad se sentían inspirados por su fallecido actor de voz y dieron lo mejor de sí. Su extravagancia y su ego impulsados por su otrora exitosa carrera lograron su objetivo de ridiculizar a ciertas celebridades cuyo tiempo ya pasó. Y un logro más notable es que construyeran un buen episodio suyo junto a un personaje secundario, con los Simpsons quedando al margen en su mayoría. La trágica figura de Selma fue un gran complemento y nos hizo olvidar por un momento que deberíamos detestarla, igual que Homero. Diría que este es el estándar dorado de delegarle el protagonismo a este tipo de personajes y siempre recordaría a Troy, pero no por sus películas, ni sus extrañas aficiones, ni su descarada manipulación de Selma, sino por lo que pudo ser, por las oportunidades que la vida nos arrebató. ¿Habrían hecho una película live action con el personaje como su actor de bosquería? ¿Habrían hecho que su carrera dentro de la serie resurgiera, así como la de John Travolta en los 90 o la de Robert Downey Jr. en los 2000? ¿De seguir el personaje en la época de la parodia de la forma del agua sería el quien sedujera a una criatura marina? Las respuestas tal vez se encuentran en otra dimensión. Si alguna vez dudan de si los quiero, queridos miembros del canal, recuerden, claro que sí, como quiero al Chopsui. ¿No es suficiente? Diría que con su contribución iría al mundo submarino, pero ahora que lo pienso no sé si haya un acuario por aquí cerca. No ando en ese tipo de círculos, en el de los aficionados a ver peces, claro está. Hablando de animales, super gracias por tu super comentario. ¿Por qué habría de felicitar a un mapache por su cumpleaños? Tal vez si fuera Rocket, pero eso de humanizar a las mascotas está yendo demasiado lejos. Solo estoy bromeando. ¡Feliz cumpleaños, Juan Carlos el Humano! Una mención especial para los super amigos. Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Santi Sin Sinapsis, Franco Bizzini, Iván Díaz, Brian Corzo, Patrick Vilcañaupa, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenic Giacaglia, Sino Oys, Marcos Pierucci, Berix, Clases de Flauta con Loal Cross MX, Mango, Yuki Hawks, Zellar24, Alejandro Lombardo, Richard Zert, Fer Chosaki, Leandro Arzamendia, Neofaku, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Pibe, Itcheler, Gronger de Gull, Armonil, El Joven Sam Sam, Ratchet Clank y Eliano, Alejandro Calabran, Los Archivos de Felipe 2.0, Santiago Nardi, Juan Rossi, Antoni Mesa, Diego Valderrama, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Enrique Cuarto Salinasorta, Ea Sasa, Leo Calderón, Lucas Soto, El Magio Número 4, Basileus Horus, Tails, John Carroswell, Stragos, Migoqui, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, Kevin de Candyman, David Kosain, Claor, Benja, Emilio Galván, Joaquín Castillo, Dean Corso, Melonglitchi, Midnight Joel, Alfredo Ramos, Gran Maestre Joaco Escobar, Heart Underblade, John, Catulupou, Francis Canito, Rek'Sai, Luisina Zúñiga, Pony, Farmaecopia, Llano 620, Motalus, Francisco Quiroga, Stupid Punks, Enzo, Tepirland, Mister Referencias, Frankie Leighton, Oscar de Venegas y Cárcamo, Tobias Rib, Pepper y el nuevo Javier García.